¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la noticia de, con independencia de que luego en nuestra segunda parte del programa trataremos largo y tendido la, si no crisis, pero sí la actualidad del gran arco de fútbol. Vamos a ver si renace pronto de esa mala imagen que el equipo ha ofrecido con malos resultados fuera de casa. Entraremos en eso, en la figura de Caranca y todos los demás que están en boca de todos los aficionados rojiblancos. Pero además de eso, la noticia que se va a producir mañana es el debut, el retorno del COVID-19 Granada a la Liga CB mucho tiempo después de su última aparición. Mañana jugará en el Fernando Martín de Fuenlabrada a las 7 de la tarde frente al equipo local. El equipo Fuenlabreño, que se puede denominar, vamos a denominarlo así, un equipo de la Liga, ¿no? De el COVID-19, por lo tanto una victoria sería muy importante. Un equipo, el de Pablo Pín, que acaba de llevar a cabo esta tarde una nueva incorporación, acaba de, esta misma tarde, de anunciarlo el club, Prince Salí. El nuevo jugador del COVID-19, un hombre que hemos conocido en su etapa de Palencia, un 1'93, norteamericano, nació en Ghana, pero tiene pasaporte norteamericano, es un jugador de 1'93, ahí están viendo sus evoluciones, es un jugador que tiene una calidad innegable, bien es cierto que la CB es otra cosa, pero bueno, oye, la calidad está ahí, aquí hemos tenido grandes jugadores que han pasado por la categoría inferior y que luego han dado la talla en la máxima categoría, en la máxima competición. Vamos a ver cómo es también su rival, el Fuenlabrada, que inicia la temporada en su casa frente a un recién ascendido, lógicamente para ellos el partido debe de ser una victoria obligada, pero vamos a ver lo que nos encontramos mañana en ese debut, insisto, 7 de la tarde, Fernando Martín, querido Javier Espina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gran pabellón, Fernando Martín, en Fuenlabrada. Muy buenas noches, Pedro. Hay que decir, para el que no lo sepa, que Fernando Martín fue primo hermano de Javier Espina. Pues bueno, es un partido que para él fue en Labrada, que es un equipo que en las últimas temporadas, bueno, no ha dado mucho de sí, pero ha estado en media de la tabla, ha afianzado su puesto, su clasificación para la siguiente temporada. Para nosotros sería un éxito rotundo empezar tan pronto, con tan poco tiempo de entrenamiento, los de pin, al completo y sin lesiones. Ganar en Fuenlabrada sería un éxito rotundo, por supuesto, pero bueno, creo que Fuenlabrada es de obligación en casa, que es una cancha difícil para cualquier equipo de la ACB, lo vamos a tener difícil. Bueno, la baja de Todorovic, por esos problemas en la rodilla, obligado a Alcobrián Granada a filmar por un mes a Prince Salih. Está claro que, bueno, la rodilla es una articulación que o se tiene bien o no se puede hacer deporte. Ya hablamos de esta rodilla y de esa lesión de que podría traer problemas y qué mala suerte que antes de empezar ya hemos tenido la razón o nos la ha dado sin querer esa rodilla y bueno, hemos tenido que firmar a este señor que viene con unos números buenos. El club va a esperar, ha firmado Prince Salih por tan solo un mes, vamos a ver si se recupera pronto el jugador. Los números de este fichaje de última hora no son malos, a ver cómo viene de forma y a ver qué de reales todas estas imágenes que vemos. Ese es Prince Salih. Se ve ágil, se ve rápido, se ve atlético, se ve con fuerza, se ve muy completo y con un metro noventa y tres, pues me parece un apoyo importante a la plantilla. Viene por un mes a ver qué pasa con la lesión y si se queda al final o se va o los números como son. Lo que pasa es que tenemos también ese super fichaje, esos cinco años de NBA de Cristiano que yo creo que además viene la rueda de prensa, lo escuchábamos el otro día, que viene con unas ganas impresionantes a la ciudad, viene con mucha fuerza mental de triunfar aquí en la ciudad, le gusta la ciudad, ya le habían hablado de él, de antiguos jugadores del Covirán y yo lo veo con muchas ganas y le veo que puede ser un punto, un escierto ahí para nuestra plantilla, para nuestros partidos. Muy bien, oye, ¿cómo ves el Fuenlabrada? ¿Quién es el Fuenlabrada? ¿Qué tenemos que temer más del equipo madriano? Yo creo que Fuenlabrada, el peligro que tiene es su cancha, jugar en su cancha. Es un equipo que se cierra muy bien, llena siempre su palacio y es un equipo que ya te he dicho antes, si no me equivoco, en las últimas dos o tres temporadas siempre ha estado en mitad de la tabla, no ha dado sustos ni para arriba ni para abajo, nunca ha estado cerca del descenso, pero ha dado algún susto a algún equipo de los grandes. ¿El rival más fuerte de lo que su nombre indica? Es muy regular, es una plantilla de ocho jugadores que sí te dan ese medio banquillo para aguantar un partido bien y que al Granada está claro, al Murcia, al Obradoiro, al Manresa se lo va a poner bastante difícil. Allí, jugando en casa, jugando en Fuenlabrada. Fuera ya las estadísticas no las tengo al día, pero en casa sé que es bueno y es duro de pelar. Muy bien, bueno, vamos a ver lo que ha opinado en la última hora Palopi, el técnico del Covilán, acerca del partido de mañana. Creo que ha sido una buena semana, pero quizá más parecida a una primera o segunda semana de pretemporada, donde hemos hecho muchas cosas tácticas, cosas que teníamos que haber hecho antes que no hemos podido hacer, por todos los problemas que hemos tenido en pretemporada, tanto de lesiones como de instalación. Pero bueno, en general una buena semana, creo que el equipo, el volver a estar todo, el que esté también cristiano, el que, bueno, la llegada de Prince, ayuda a que la confianza crezca y, bueno, creo que hemos hecho una semana bastante correcta para comenzar la temporada. Que nosotros intentemos hacer los máximos minutos buenos seguidos, ¿no? Esas pequeñas desconexiones que se tienen muchas veces, sobre todo a principio de temporada, los equipos a veces tienen desconexiones, ¿no? Normal, ¿no? Porque está iniciando la temporada, esas desconexiones en esta liga te cuestan un parcial. Entonces intentar controlar ese tipo de desconexiones que tienen muchas veces los equipos a inicio de temporada y que sean lo más cortas posible, ¿no? Jugar los mejores minutos posibles seguidos, ¿no? Sobre todo eso. Bueno, eso es lo que ha dicho Pablo Pín. Vamos a ver, porque es verdad que en la pretemporada los aficionados se han quedado un poco fríos, ¿no? Ha habido resultados abultados contra Sevilla, contra el Betis, contra Unicaja también de Málaga. Bueno, yo creo que hay que estar... En Zaragoza hicimos un buen partido. Sí, el primer partido fue bueno. Luego es verdad que se perdió en el homenaje, ¿no? Y hubo continuidad, como decía Pablo, había cinco o seis minutos seguidos de buen juego, por lo menos bastante concentrado, sin pérdida o sin... Pero ahora empieza el juego real, ahora es cuando realmente hay que dar la talla, ¿no? Claro. Hemos estado pocos días de entrenamiento en conjunto, de máximo número de jugadores de la plantilla al completo, pocos días. De pronto jugamos mañana jueves, viernes viajes y el sábado otra vez. Es decir, no nos da tiempo de volver a cualquier cosa que podamos ver el jueves en Fuenlabrada. Y con dos partidos de nuestra liga, ¿eh? Y encima son dos equipos que van a estar con nosotros en esa liga posiblemente. Ojalá no equivoquemos, Pedro. Que a mí la plantilla me gusta y veo a Pablo con mucha gana y con mucha fuerza. Pero es que llevamos dos días, han estado juntos todos. Y encima ya la rodilla... y acaba de llegar el del mes y el... Y todo lo he dicho. Entonces, es que no, hemos entrenado juntos. Y ahora dos partidos seguidos y en medio un viaje, de vuelta. No nos da tiempo a intentar corregir o si quiere haber un vídeo de partido, no sé, que lo ponga en el autobús, Pablo. Para corregir cuatro cosas, pero no en cancha con balón. Entonces, vienen dos semanas apretadas con equipos de nuestra liga, claro. Muy bien. Bueno, vamos a ver cuál es el comportamiento del equipo. Mañana hablaremos en nuestro programa de cómo ha ido ese partido en Fuenlabrada. Pero mientras tanto vamos a escuchar también, pero vamos a hacerlo antes de la mano de los amigos de Entadén, el amigo Paco Grande con su fenomenal inmobiliaria. También vamos a saludarle y vamos a hacerlo también a una gran empresa, a un gran despacho de abogados como Ispa Cole. Ya saben, recuerden que dirigió aquel concurso de acreedores del Granado de Fútbol y convirtieron al club en uno de los clubes más saneados del fútbol español y europeo. Y yo diría incluso que es mundial y que ofrecen sus servicios jurídicos para que usted tenga esa tranquilidad con responsabilidad y con confianza en un gran despacho de abogados 100% granadinos. Vamos a verlo y veamos de inmediato lo que han dicho los jugadores acerca del partido de mañana. En Entadén, todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-Ford. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes. 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Entadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Cuando una familia decide comprar o vender su vivienda está ante la operación económica más importante de su vida. En esto yo le ofrezco una inmobiliaria con más de 35 años de experiencia. Nos basamos en la legalidad, profesionalidad y confianza de nuestros clientes. A esto le añadimos nuestros valores familiares, cristianos y por supuesto nuestro amor por Granada. Les espero que haya la Mar 29, su casa. Por ti, por ti y por los tuyos. Por tu empresa. Tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos. Espacolex Servicios Jurídicos. Defendemos tu tranquilidad. Muy ilusionado, muchas ganas y bueno, no sé, concentrados en el partido. Creo que es importante que empecemos los primeros minutos del partido yendo nosotros a por ello, no esperando que venga el partido a nosotros. Y creo que empezar ganando en Folabrada sería un empuje grande de confianza y de creérnoslo nosotros mismos y empezar muy bien la liga. Así que veo la gente con muchas ganas, concentrados y bien físicamente. Sobre todo, quitando de ella, aunque el pobre sigue con la lesión de rodillas. Yo creo que esta semana nos ha venido muy bien para acabar de conjuntarnos. Creo que es la primera semana en la que estamos todos los integrantes del equipo. Y yo creo que hemos mejorado mucho el nivel de juego, de ritmo y de intensidad también. Por fin ha llegado el momento de debutar en la CB, que nos lo ganamos a pulso el año pasado. Y más que presionarnos, creo que tenemos que disfrutar de lo que viene ahora, que son dos partidos súper bonitos. El debut fuera de casa y el debut en el palacio en la CB, que creo que puede ser una fiesta muy bonita. Sí, sí que es cierto que los últimos resultados no han sido lo que esperábamos o lo que queríamos, ¿no? Y lo tenemos un poco ahí detrás de la cabeza, pero tenemos que hacer limpio de cara al jueves. Ya sabemos que esto no vale para nada, ni para bien ni para mal, si hubiéramos ganado. Así que empezamos desde cero y todos los equipos empiezan igual ahora. Es una liga muy dura, que ya lo hemos visto también nosotros desde en primera persona en la pretemporada, que a la que desconectas se te van, por lo tanto tenemos que estar súper concentrados los 40 minutos. Somos de los poques equipos que no tendremos doble competición, por lo tanto jugaremos siempre con esta norma. Los que jueguen Euroliga, Champions, Eurocup, sí que tendrán ahí que cambiar de chip cada tres o cuatro días. Por lo tanto creo que nosotros nos tenemos que beneficiar de eso. Es algo diferente, que no estamos acostumbrados, pero ya lo estamos entrando cada día y esperemos que le demos algún provecho. La clave es, lo que dices tú, tener una plantilla amplia, con rotaciones y todo el mundo aportar. Y yo creo que nosotros, pues, todo el mundo que está en el equipo puede aportar, salir desde el banquillo con energía. Y creo que nos estamos conociendo y sabemos ya cada vez más cuál es nuestro rol en el equipo, que esto es fundamental. Sí, la experiencia que tengo, también, aparte de los rivales que te toquen, es que el inicio de liga es muy importante, ¿no? Y sobre todo por nosotros creo que sacar alguna victoria pues te da esa confianza y esa tranquilidad, ¿no? Para trabajar con más tranquilidad y vamos a ir a por ella. Está claro que ha sido una pretemporada, bueno, un poco dura para nosotros porque hemos tenido problemas, presiones, jugadores que han llegado más tarde por diferentes factores. Pero bueno, ahora por fin más o menos ya está todo el bloque, excepto, bueno, de Jan que está tocado, de la rodilla. Y iremos al primer partido de liga al menos con unos entrenos de todo el bloque porque hasta casi la última semana no hemos podido estar todos. Yo veo tanto al equipo como todo el club, la gente, pues, con mucha ilusión, ¿no? Y es una temporada que yo creo que, pues, tanto nosotros como los aficionados, como el club, hay que disfrutarla porque es muy difícil dónde hemos llegado. Pero bueno, si estamos aquí es porque nos lo merecemos y hay que trabajar y disfrutar para seguir creyendo en este proyecto y que se afiance, ¿no? Bueno, esto es lo que opinan los jugadores del COVID-19 Granada. Ojalá que haya suerte mañana, de verdad, se pueda arrancar a ser posible con una victoria. Y si no puede ser, con una buena imagen que el equipo tome moral, se vaya aclimatando a la competición, que no va a ser fácil, evidentemente. La ACB ha cambiado mucho a mejor para la ACB, mucho más complicada para los equipos que llegan nuevos y que vienen con un presupuesto bajo, modesto como es el del COVID-19 Granada. Y vamos a ver qué imagen nos ofrece Prince Ali el sustituto de Todolovic, que es un gran jugador. Es decir, Todolovic ha sido una de las apuestas este año del equipo con el resto que ha llegado, ¿no? O con Cristiano, con May. Es decir, claro, estamos hablando de que se nos cae uno de los cuatro en el que hemos confiado y, claro, eso al final se deja sentir, ¿no? Bueno, eran apuestas, entre comillas, arriesgadas y una pues ya ha dado ese pequeño problema que se veía que era posible. Pero bueno, yo confío en esos cuatro fichajes, confío en la plantilla. El problema mayor es lo que decía ahora mismo en la entrevista uno de los jugadores y lo que hemos venido diciendo toda la semana, es que no llevan ni una semana jugando juntos el colectivo. Entonces, realmente, encontrarse con un Fuenlabrada, un equipo que, aunque tenga tan solo dos nacionales, tiene un montón de extracomunitarios y tiene extranjeros. Es decir, es un equipo potente, va a ser de los que están en media tabla y va a dar guerra. Y en su casa es duro de pelar. Bueno, pues es que, sobre todo, que nosotros vamos justitos de kilometraje. Pero confío en que Granada va a dar guerra. Pablo está con muchas ganas. Cristiano, las declaraciones, hemos visto que viene con mucha fuerza y una actitud impresionante a esta ciudad, que para él, bueno, ya le habían hablado de lo que era Granada y lo que era el Cobirán. Pero bueno, es una nueva andadura. La ACB, tú lo has dicho, es larga, cada vez más profesional. Y cada vez está más alto el listón de la élite en la ACB. Y más gente de fuera de España quieren venir a jugar a esta liga tan importante. Y bueno, el Granada, el Cobirán, tiene un reto, un súper reto este año. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a ver cómo se da mañana la cosa. ¿Y quién es el Fuenlabrada? ¿Qué equipo nos vamos a encontrar enfrente, Javier? Pues el Fuenlabrada, en principio, no ha cambiado, no ha hecho grandes fichajes. Ha mantenido, digamos, el grosso de la plantilla del año pasado. Está lleno de jugadores extranjeros. Está lleno de jugadores extranjeros. No le caben más. No le caben más. Tiene, no el quinteto inicial, el quinteto inicial y la primera rotación, todos jugadores extranjeros. Lo veo muy rápido y muy ofensivo. Tiene dos españoles solos en la plantilla y el resto son nacidos en el extranjero. Y bueno, yo creo que a lo mejor el más que Fuenlabrada mañana fuera, que no es que lo demos por perdido, porque nunca se da por perdido hasta que vemos el rabo del toro. No, no, en absoluto. Para nada. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que la inauguración en casa, en el palacio, en ese palacio tan bonito, remodelado, nuevo marcador, nuevo suelo, con tanta gana que tiene Granada, después de 12 años sin ACB, volver a verlo, el Manresa va a ser otro caballo de Troya, bastante difícil para nosotros. Pero bueno, es que creo que no vamos a tener mucho o ningún partido fácil esta temporada. No, por supuesto que no. Pero bueno, hay partidos más de nuestra liga que otros. Por ejemplo, la visita a Fuenlabrada, por buen equipo que tenga a Fuenlabrada, que como tú bien has dicho, es un equipo de mitad baja de la tabla. La visita de Manresa a la palacio de deportes, luego posteriormente tendremos que ir a Murcia, jugar con el Lucán. Esos tres partidos son nuestros, son de nuestra liga. Eso es, pero yo veo el Lucán incluso más fuerte que a Fuenlabrada. No va a ser fácil, las dos salidas no van a ser más fáciles, aunque evidentemente en Fuenlabrada habrán que intentar sacar algo para luego intentar sacar otra victoria frente a Manresa, aquí en el Palacio de Deportes. En el debut del sábado a las 9 menos cuarto de la noche comienza ese partido, ese debut en casa del equipo granadino. Por lo tanto, mañana hablaremos largo tendido de lo que dé de sí ese partido. Don Javier, ¿no? Hay que animar a la ciudad, estamos en la ACB, hay que ir a animar a nuestro equipo, hay que estar con él, hay que aplaudir mucho y hay que estar preparados para que no va a ser fácil y que el equipo necesita que la grada de nuevo esté con nuestra plantilla, con nuestro equipo. Muy bien, mañana lo haremos, de lo que ha sido ese partido. Bueno, vamos a hacer una pausa, nos damos una vuelta con nuestro Hyundai Tucson, hacemos una pausa y entramos de momento, de inmediato, ya a nuestra tertulia futbolística. Descubre el diseño y la tecnología que han convertido al Hyundai Tucson en líder de ventas en su categoría. Gama sub, híbrida y eléctrica de Hyundai desde 130 euros al mes. Conócela en Hyundai.es. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Bueno, vamos rápidamente con nuestra tertulia futbolística, nos quedan 24 minutos para analizar la actualidad de Granada, la actualidad que últimamente es menos agradable que en el comienzo del campeonato. Es cierto, es cierto que ha habido quizás demasiada euforia y que hemos pasado de esa euforia desmedida a un pesimismo que para Caranca es excesivo. Bueno, vamos a analizar. Hay muchos comentaristas, ayer por ejemplo en nuestro programa se hablaba de que hay que tener paciencia, de que esto no ha hecho más que comenzar, que no se pueda poner en solfa el trabajo de la figura del entrenador en las jornadas 7. Es verdad, todo es verdad. Hay que anotar una cosa, que el aficionado cuando habla de Héctor Caranca no habla ya solo por lo hecho o lo que está ocurriendo esta temporada. Es que Caranca fue el final de la pasada y hubo un descenso de la categoría. Es decir, que es verdad que un poco la historia tiene una cierta continuidad o discontinuidad. Véanlo ustedes como quieran. Y luego ha aparecido un segundo factor, que cuando hiciera queramos o no la opinión de la calle, y es cuando aparecieron los números de la temporada, los números de los límites salariales que sitúan al Granada en cabeza de la segunda división con mucha diferencia. Y eso queramos o no, ofrece una referencia poco agradable para lo que el Granada ofrece, sobre todo fuera de los cármenes. Bien es cierto también otra cosa, y esto vamos a considerarlo como algo positivo. A pesar de que el equipo no está ofreciendo un buen juego, una buena imagen fuera del estadio rojo y blanco, si echamos un vistazo a la tabla que es aleatoria, las diferencias son mínimas. Entre el primero y el Granada solamente hay tres puntos de diferencia. Por lo tanto, igual hay tiempo para mantener esperanza de que la situación pueda cambiar a la mejor. Bueno, vamos a hablar de todo eso con José María Medina. ¿Qué tal, José María? Buenas noches, muy bien. Paco Jofre, ¿qué tal, Paco? Con Paco García Montero, ¿qué tal, Paco? Mariano de verte, Paco Grande. Buenas noches. Bueno, ¿quién dispara, Paco? ¿Quién empieza? Bueno, lo que acabas de comentar, yo lo suscribo, ¿no? Queda mucho tiempo, estamos muy cerca realmente de la cabeza. También los de abajo están muy cerca nuestras, también, ¿no? Lo que pasa es que las sensaciones que estamos teniendo de los partidos son malas, ¿no? El otro día en Las Palmas no llegar a portería en todo el partido, no se dice, caranca, que estamos progresando. Eso es lo que más preocupa, Paco. No llegar a portería, o sea, no es que decimos que nos falta delante. No son a Las Palmas ni a Neibar. Es que digo que a Neibar exactamente igual y con el Mirandés llegamos dos veces que fueron los dos goles. Sí, la efectividad fue máxima. Exacto, llegamos dos veces. Entonces, en tres partidos, dos veces llegar a portería es un tema complicado. Según él es que estamos progresando. Hombre, si no llegamos a portería y estamos progresando, eso es un poco raro. Las manifestaciones de Caranca no ayudan. Él yo creo que no le está cogiendo bien el pulso, pero, claro, el decir estas cosas realmente no tiene sentido. O decir que al menos no nos han metido cuatro, que han sido dos a cero. Hombre, no digas eso. Si lo piensas, por lo menos no lo digas, ¿no? O sea, dar como un dato positivo que es que, oye, que al menos no es como en Eibar que nos metieron cuatro, es que nos han marcado dos. Yo creo que no está dando realmente con la tecla y tampoco los jugadores están dando tan poco buena medida, porque podemos analizar, si quieres, ahora un poco la gente que está arriba, la gente de medio campo que está fallando bastante. Creo que los jugadores no están dando buena medida. Pero, en cualquier caso, las impresiones que vemos del partido, el partido de Las Palmas, el partido de Eibar, el partido de Milán... ¿Es lógico pedir paciencia jornada 7, Paco? Sí, hombre, vamos a intentar tener paciencia, porque, como tú bien dices, tampoco estamos lejos de arriba. También los últimos están muy cerca, están a dos o tres puntos también de nosotros, ¿no? Hombre, tenemos todavía que intentar confiar, ¿no? Porque estamos muy cerca. Pero sí te digo una cosa, el año pasado ya tuvimos un gran error, o tuvo la dirección del Granado un gran error, que es que con el entrenador que tuvimos, que nos iba mal desde el principio, tuvimos nueve jornadas que nos ganábamos, luego tuvimos un arranquecillo bueno, pero se veía que el entrenador realmente se veía, y lo decíamos aquí todos los martes o los miércoles cuando veníamos, decíamos que había que tomar una decisión. Cuando haya que tomar la decisión, hay que tomarla, porque a ver si la tomamos otra vez tarde, por no pagar finiquitos, y no estoy diciendo con eso que esperemos que vaya muy bien el Granada y no haya que tomar decisiones. Pero si hay que tomarla, hay que tomarla, que no nos pase, que pagamos el no echar al entrenador, que es que había que echarlo claramente, y lo pagamos, ya lo pagamos lo que fue la parte final de la segunda vuelta, el equipo estaba totalmente descompuesto. Don José María, ¿y tú cómo ves todo esto? Bueno, pues estamos en segunda, la única posibilidad que hay es ascender, aquí no cabe otra. El que diga Caranca que falta mucha liga, que el equipo se está formando, bueno, la ventaja que hay no es que el equipo se está formando, es que los demás, pues tampoco veo yo ninguno que se salga por las palmas, esperaba más, a pesar de que hubiera, pues un monstruo, yo no sé cómo se va, uno de cuatro dentro de la área, primero no hay que dejarlo entrar al área, y que se te vaya entre cuatro, claro, lo dejamos ver como al Messi, en qué pase para no ser penalti, claro, si le habéis dejado un tres. Si se le hubiera hecho alguna marca específica, tampoco hubiera pasado nada. Es que los laterales no marcan, ¿por qué no marcan un lateral? Es que aquí todos queremos jugar como a balón mano, y otra cosa es que ya ves, bueno, yo siempre mandé con la esperanza de que el equipo se forme, veo jugadores con buenas posturas, con buenas maneras, que saben jugar, veo cosas buenas, que se tienen que formar, a ver si vamos a llegar a cargarnos al jugador, porque la fracas agrada, empezamos a hacerlo fracasar, porque lo sacamos de su sitio natural, me gustaría saber por qué Callejón tiene que jugar ahí, es que eso ahí es un pacto, es que no lo podemos cargar, eso es una cuestión. Y otra cosa que ya llega, una cuestión que en un momento dado puedo empezar a decir, es que me está pasando, esa esperanza en qué se convierte, cuando yo me pongo a ver la clasificación y cómo estamos, y digo, a ver, estamos los primeros, primero que estamos, a tres puntos, pero llego y miro, no sé si por el subconsciente o por el inconsciente, los seis primeros, ¿quiénes son? Está a la vez en Las Parmes, detrás Cartagena, y yo, nosotros, bueno, es que en la liguilla de ascenso, oye, espérate, el subconsciente, el inconsciente, me lleva a pensar en la liguilla de ascenso, digo, yo aquí esto ya algo no funciona, algo del equipo no es, porque yo ya, como digo, subconsciente o inconscientemente, me lleva ya a verlo esto de forma no tan esperanzadora, vamos a mantener la esperanza de que hay que encontrar el sitio. Bueno, yo creo que hay que tener paciencia, estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dicen mis compañeros, sobre todo, lo más preocupante no es la situación de la tabla, estamos a tres puntos del primer puesto, eso en la jornada 7 no es preocupante, quizás lo preocupante sea ver a lo que jugamos, porque hemos visto a este equipo jugar mejor. ¿A qué jugamos? Pues eso, eso es quizás lo más preocupante, ¿no? Hemos visto a este equipo en algunos momentos de esta temporada incluso jugar mejor, en momentos de partidos de Caranca la temporada pasada también, competir en situaciones que pensamos que no íbamos a competir, y ahora lo que se ve, sobre todo fuera de casa, es que no jugamos absolutamente nada, somos completamente inoperativos, no generamos ocasiones de gol, se ve a jugadores fuera de... Eso es lo que más preocupa, que no el equipo no diga. Que no responde, no da sensaciones, o sea, vas perdiendo en un partido, tienes que ir a buscar el partido, es una básica y una premisa del fútbol, a ti te meten un gol, y tú tienes que salir en la segunda parte a buscar la portería contraria, y no se veía ni a demanda de ir a buscar la portería contraria. Yo discrepo un poco que Caranca se le juzgue un poco también por lo del año pasado, que es perfectamente lícito, pero bueno, los números, si sirve esto de defensa, los números de Caranca en puntos y en partidos del año pasado, daban para salvarse. No, Paco, digo eso, tú sabes que yo pulso a diario la opinión de la calle, de la aficionado y tal. Te he entendido, te he entendido. Y entiendo que hay gente, cuando habla de Caranca, Paco Grande, no le perdonó, es decir, no ha entendido, muchos no entendieron, yo sí lo entendí, yo en ese sentido he sido caranquista y lo confieso, y la verdad que... El porcentaje de puntos y partidos son números de salvárselos de Caranca. Para mí cuando llega Caranca la pasada temporada, el equipo reacciona, y a mí Caranca en general me gustó como entrenador. Lo mismo que digo, a mí esta temporada no me gusta cómo se están haciendo las cosas, ni muchas decisiones que se están tomando, y que se han tomado, por ejemplo en referencia al no fichaje de un delantero, que creo que el equipo lo hubiera necesitado bastante. Bueno, pues vosotros hay dos personas que opináis que eso no influye lo que pasó el año pasado con lo que pase este, y yo discrepo, para mí está tarado, tarado por un descenso de categoría, y yo ya veo a Caranca como el que descendió con el Granada a segunda división. La responsabilidad que tenga hubiera sido la misma que de haber dejado el equipo en primera. Si Granada lo salvara el año pasado, hubiéramos dicho, hay que ver el trabajo de Caranca que ha dejado a Granada en primera. No me cabe ninguna duda. No hubiera sido la plantilla, no hubiera sido la dirección deportiva, hubiera sido Caranca todos los méritos. Algún mérito tendrá o desmérito en habernos bajado a segunda. Con esa tara de un entrenador que ha bajado, pues para mí ya ha empezado con esa tara. Para mí y para muchos que hay en la calle. Pero vamos a borrar eso porque eso es pasado. Vamos a analizar en el presente. Nefasto. Nefasto. No da una. No da una. Yo veo la alineación del otro día y digo, ¿esto lo ha hecho un entrenador que sabe de fútbol? Pues sí. ¿Sabe de fútbol? No. Caranca ha sido un gran central del Madrid. Ha ganado tres Champions como futbolista. Como entrenador, tiene un ascenso en segunda división con el Cristal Pala y no tiene nada más. Y no tiene nada más. Y un descenso en primera división con el Granada. Bodega el medio centro. Por delante de la media. Media punta. ¿Cuánto jugó Bodega en la media punta? Callejón, que se empeña una, dos, tres. Lo pone de nueve, lo deja allí solico, en un islote, peleando con cuatro defensas. Y es quemar al futbolista. Callejón, ¿dónde aporta? Pues donde aportaba en el Real Madrid, que creo que saben de fútbol. Y en el Napolé, de extremo y de media punta. Bueno, pues es de delantero centro. Estamos jugando con un lateral derecho que es izquierdo. Bueno, pues lo notamos. El equipo tiene muchas carencias. Yo no digo que esté hecho para... A lo mejor no tiene muchas más opciones, Paco. También ha tenido lesiones, ha tenido... Pero, ¿el equipo se ha hecho para salirse de la tabla? No. Tenemos un grandísimo equipo. Grandísimo. Entonces, ir a Canarias y tirar la meta una vez visto al día en un córner con el hombro, si ese es el bagaje ofensivo de un gran equipo, yo me niego. Me niego a decir que se estén haciendo las cosas bien. Ya no te hablo de la IVA, no te hablo del Mirandés. Entonces, ¿qué hay que echar a Canarias que a jornada 7? Pues lo veo excesivo. Pero él tiene que también entender que no está haciendo las cosas bien. Aunque esté a tres puntos del descenso, como dice mi amigo Paco, también está a tres puntos del 12 o del 14. A tres puntos del ascenso. A tres puntos del ascenso, Pedro, y está creo que a otros tres del décimo cuarto. Sí. Entonces, claro, ahí estamos ya en el barco que ya no podemos fallar mucho. Él tiene que cambiar, tiene que disfrazarse y tiene que cambiar la dinámica del equipo. Está claro que los focos están puestos en la figura del entrenador, como es natural. Yo creo que a lo mejor, pues quizá no toda la culpa la tenemos. También hay que mirar el rendimiento de los jugadores. Yo creo que los jugadores también se tienen que poner las pilas. No toda la culpa se la debemos cargar a una sola persona. Oye, los jugadores en los que se confía para actuar en el once inicial tienen que ser conscientes de que esto va en serio, de que la segunda división A es una categoría en la que seguramente hay que bregar más que en la primera división. Y quizá esa mentalidad todavía no ha fraguado en muchos jugadores. Bueno, en primer lugar, Garanca tiene que llegar a un momento en que diga, porque siempre está diciendo que tenemos, que nos enfrentamos a grandes equipos de que nosotros estamos en construcción. Alguna vez tenemos que estar construidos también. Es que si vamos a estar en construcción llevamos ya siete jornadas, ¿cuándo? ¿Cuándo ya lleguemos a la segunda vuelta? Eso yo no llego a entenderlo. Y en cuanto a lo que estabas comentando, hombre, hay jugadores, vamos a ver, ahí tenemos que ver también ese gran equipo que teóricamente tenemos con el presupuesto más alto, con el límite salarial más alto, incluso más... No, pero con el doble más que el segundo y el triple más que el tercero. Hay que ver los jugadores que también, vamos, en medio campo tenemos cuatro jugadores. Cuatro jugadores que muchas veces hay equipos que juegan con tres. Tener cuatro jugadores nada más, dijo el señor director general... Cuatro más Rochina, cuatro más Rochina, cinco. Bueno, Rochina no lo están empleando ahí y Rochina yo no sé si está para mucho, pero decían que es que teníamos un equipo que se había fichado lo que se había querido, todo lo que se había querido, y un equipo súper equilibrado en todos los puestos. Hombre, tener cuatro jugadores, estábamos hablando que teníamos a Petrovic y a Bodiger, ¿no? Sí. Traen a este Ruiz y a... y Meseguer. Y Meseguer. Que pensábamos que iba a variar un poco el perfil de ellos dos que son jugadores un poco para jugar por delante de la defensa. Bueno, Petrovic realmente se pone a correr y yo no sé de qué juega, es correr, 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 y yo todavía no le he pillado un poquillo la onda. Pero pensábamos que iban a ser jugadores un poco más, tipo como teníamos en segunda a Montoro, más creativos que iban a impulsar a los extremos, balones interiores, y vemos que son jugadores que se meten en el círculo central y de ahí no salen. Jugadores posicionales, no estoy diciendo que sean malos, pero jugadores totalmente posicionales. Tenemos cuatro y en la misma posición todos. Pueden jugar todos en el sitio que juega Bodiger pueden jugar también. Exactamente los otros tres. Tú ha echado falta un centrocampista creativo. Más creativo, más jugón, más que abra banda, que se incorpore un poquito más arriba. Eso es lo que pensábamos que traíamos con Meseguer y con Ruiz. Es que seguramente Paco tenga rastón y José María, la verdad. Es que son los cuatro centrocampistas muy parecidos en cualidad. Aquí se va entrelazando todo, por una parte la dirección deportiva, el entrenador y el equipo. Se está formando todo bien, se está formando y se está creando y hay que conjuntarse, pero ya sale 29 millones de euros. Bien, habéis gastado 29 millones. Casi 30, casi 30. Casi 30. Se han rescindido todos los que se han querido ir y muy bien hecho y se ha costado. Bien, se han fichado todos los que han querido que además estamos contentísimos y yo he visto jugadores muy bien. Pero ahora después también el equipo tiene que dar algo y es donde también viene el problema del entrenador, la mano del entrenador de la dirección deportiva. No puede ser que después de este dinero, de lo que han movido, de haberlo tenido todo, que han tenido tiempo porque se ha formado, llegamos a un partido de fútbol, estemos esperando al minuto 62 para que el delantero se entrosarga a Molina y eche un balón al suelo. Cuando nunca es tanto en defensa que echemos de menos a Germán, vamos a ver que no puede ser, esos dos que son más largos que Germán, ¿dónde están? Y están además esbeltos, que tienen que cerrar en banda a Kini, es que Kini, ¿quién cierra en banda para resultarse en tres? y arriba eche de menos a Uzuni, que es el máximo goleador de la categoría, a mí me parece que se llama o a Sordado, yo es que sigo pensando, ¿dónde está Sordado? ¿dónde está Germán? ¿dónde está Uzuni? Que con 29 millones, el triple del tercero, eche de menos a Germán, a Sordado y a Uzuni, y a Molina, yo creo que aquí algo está fallando. A ver, don... Si lo estamos diciendo todos, yo creo que no hay que mandar un mensaje pesimista, hoy vengo yo con la bandera del optimismo y yo creo que la plantilla, como dice Paco, es una grandísima plantilla. A mí en la primera parte de las palmas no me desagradó, es verdad, es verdad que... La primera parte de las palmas es una primera parte competitiva en un partido de segunda edición que no generamos ocasiones en ninguno de los dos equipos y que en una jugada de la estrella de las palmas con una calidad tremenda... Pero Paco, ellos tenían el balón... En la primera parte el Granada intenta destruir la creación del juego de las palmas que es muy fructífera, que es muy brillante porque ya verás que tiene jugadores de un nivel técnico bueno. Muchos de ellos canarios y los que no son canarios son buenos, están muy adaptados a la categoría. Ellos tuvieron el balón y nos generaron muchísimos problemas. Pero el Granada se limitó a destruir el juego del contrario pero no atacó. Esa es la gran preocupación. La preocupación es que el equipo fuera de casa no llega, no generó ocasiones de gol y eso al fin y al cabo cuando tú no llegas y ellos si te llegan al final el balón acaba por entrar. Y caza dos veces. Esa es la preocupación que transmitía en mi primera intervención que no se ve cómo respira el equipo no sabemos a lo que jugamos todavía y eso en una jornada a siete es complicado. Es cierto que la salida a Eibar es una de las salidas más complicadas de la temporada que la salida a las palmas también que ya las tenemos quitadas del calendario y en la segunda vuelta vendrán a jugar a los cármenes y eso lo tenemos. Yo diría que son fíjate yo diría hoy en día que son más difíciles que la visita a Vitoria al Alavés e incluso a Levante. Sí son las dos más complicadas. Probablemente esas que suman más la del Molinón sea lo más complicado que nos quede en lo que queda de temporada. Vamos a confiar en que el equipo se va a engranar vamos a confiar que den con la tecla como decimos siempre porque mimbre hay para competir por lo menos porque la preocupación es que no competimos. Como dice Paco antes en tres partidos generar dos o tres ocasiones de gol eso te dice que no estamos compitiendo. Pues hay mimbre en la plantilla para competir y yo sí creo que Caranca es un entrenador para conseguir sacarle a esta plantilla de rendimiento a día de hoy y lo sigo creyendo y a día de hoy tengo fe que empiecen a llegar victoria y que pronto veamos las cosas de otro gol. No obstante yo sí le pediría a Caranca que la señora que se ha negado fundamentalmente en el fichaje de un delantero más que ya que tiene tiempo de aquí hasta el comienzo del mercado de invierno vayan buscando como mínimo un delantero. Creo que todos estamos viendo que es necesario Paco. Y hay límites a la vida para firmarlo es un problema. Si hay dinero no hemos gastado somos los más bueno una cosa es que tu presupuesto sea muy alto pero tú has ingresado mucho mucho más de lo que has gastado has consolidado deuda por veintitantos millones y te has gastado tres. Vamos a dejarlo económico que ahora hay una cosa que nos preocupa más que es subir a primera simplemente recordarlo. ¿Por qué no tenemos un nueve de garantía arriba Paco? No lo sé. Yo sí lo sé. Yo no lo sé. Porque lo sabemos todos porque el señor Caranca no ha querido ha dicho que con lo que tenía tenía suficiente y lo ha dicho públicamente que podía jugar Rochina de nueve que podía jugar Zul de nueve No, no, incluso el portero. Vamos, no lo dijo pero mejor Raúl que el otro es lo que es más alto. Y yo en este estudio de TG7 dije que el invierno está para arreglar las errores del verano y me dijeron es que se están haciendo las cosas mal y dije sí se están haciendo mal si no se fichan nueve se están haciendo mal y ya están demostrando que se han hecho mal en ese punto solamente en el punto del nueve Por lo demás yo creo que en la plantilla tenemos plantilla de sobra El año pasado tenía mis dudas si echando a Rubén Moreno teníamos equipo para quedarnos en primera Sí, pero Paco hay plantilla de sobra yo estoy de acuerdo Yo estoy en eso Yo estoy de acuerdo Vale, a lo mejor Está por ver Un jugador con más capacidad de construcción de juego en el centro del campo no nos hubiera sobrado Pero lo que es evidente es que arriba no es que nos haga falta un delantero visto lo que estamos viendo nos hace falta uno no no hace falta dos más Pero si tenemos problemas en el medio Pedro Entonces esa construcción de plantilla por uno y por otro creo que no está bien hecha Pero si tenemos problemas en el medio del campo vamos a cambiar el sistema en vez de 4, 2, 3, 1 vamos a hacer el centro del campo más fornido más fuerte vamos al 4, 4, 2 al 4, 5, 1 vamos a cambiar Si tú ves que con lo que tienes no te da para generar en el medio del campo Él está buscando también Él está haciendo probaturas está intentando buscar la clave En construcción Claro Cuando él dice eso Paco es porque realmente él está buscando el equipo tipo pero por muchas vueltas que le dé a Héctor Caranca al final le faltará alguien más con mordiente arriba porque a él le hace falta un poco de mordiente Yo soy defensor de Caranca a mí Caranca creo que nos va a vender este año de categoría Pero La mano en los bolsillos está regular Eso también se transmite a los jugadores Los que sois de fútbol lo sabéis Esto se transmite a los jugadores Tú estás perdiendo un partido tú no puedes estar impasible en la banda y tú no puedes reaccionar y hacer cambios tan tarde Hay que buscar alternativas Si tú ves que el equipo es inoperativo durante muchos minutos tú tienes que mover el banquillo Creo Antes Estuvimos esperando muchísimo tiempo para ver a un delantero de referencia Si el fútbol es muy sencillo está todo inventado Esa mijilla de sangre como decimos en Granada hay que verse al entrenador también y contagiarle pegar dos bases en la banda y activar a los jugadores Eso lo vemos Imagínate muy rápido los futbolistas de Granada entrenando al día siguiente de huir a su entrenador de sí que hemos mejorado porque eso lo hemos perdido por 2 a 0 Y hemos evitado la sangre Lo ha dicho él No, no, lo ha dicho Sí, lo ha dicho Pero yo creo que eso se dice de cara al exterior Yo no creo que ese sea el mensaje de cara en cara al vestuario Y que estamos mejorando Pero que vendemos, Pedro Que vendemos que vamos a portería Estamos mejorando Sea el mensaje del vestuario o sea el mensaje No se puede decir, Pedro Eso no se puede decir A mí no me gusta como estás jugando el equipo Siendo el presupuesto más alto de la categoría que estás contento porque a mejorar no te has metido 4 Eso tú no lo puedes decir A mí no me gusta sobre todo fuera de casa como estás jugando el equipo Si eso lo dice Robert Moreno ¿Qué pasa? Pues sí Lo estaremos crucificando como realmente ocurrió Pero bueno, escúchame No me gusta como estás jugando el equipo Pero sí que habrá que estamos en la jornada 7 Y todo el lloro de Caranca todavía tiene margen Estoy convencido Vamos a ver si da con la tecla Hombre, como ha dicho muchas veces mi amigo Paco Si pusiera a los jugadores en su sitio cada uno ganaríamos bastante ¿No? Sí, el mensaje lo estaba transmitiendo Él mismo se les dice No le hace falta un delantero Y siempre en el minuto 62 saca Molina Y ahora en este último partido en el minuto 62 saca Molina saca Bralla Saca Molina que Molina no está Ya aprovecho para saludar José María Y si lo sacamos para jugar más en el centro del campo o no sé en qué sitio pues menos todavía Por eso digo que al equipo no le hace falta un delantero Yo creo que no Yo creo que le hace falta dos Y pega Callejón a banda ya lo está diciendo Está convencido de que le hace falta un delantero Pero es que además cada vez que coge y mueve sale Callejón el único Callejón y me lo mueve a banda está desprestigiando a ese jugador Ese jugador es cuando tiene que jugar en banda desde el principio y mete un delantero Ya están viendo que hoy no ha salido bien parado Aitor el entrenador Aitor Caranca Esperemos que dé con la tecla Esperemos que dé con la tecla para empezar el domingo si se le gana al Huesca pues mejor Ya empezaremos por algo positivo Ojalá Ojalá Hemos terminado por hoy querido Paco Jofre Gracias por todo Don José María Paco Arte nos pedimos con DENTADEN con nuestro Subaru Híbrido después de la promoción y les espero mañana abrazo fuerte y buenas noches Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo Gama Híbrida de Subaru Más seguridad Más eficiencia Más Subaru que nunca Por ti Por ti y por los tuyos Por tu empresa Tu patrimonio Por ti y por tu negocio Por ti y por tus derechos SPACOLEX Servicios Jurídicos Defendemos tu tranquilidad ENDENTADEN todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-on-4 Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido Oferta válida sólo durante este mes 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses DENTADEN tus clínicas granadinas de confianza DENTADEN 100% granadinos